¿Qué tal, doctora Dimitia Gamboa? Un placer saludarla. Muchas gracias por contribuir a esta investigación. De repente, ¿puedo hacer una pequeña introducción, chiquitísima, un poco para simplemente grabarlo acá en nuestro file? ¿Un poco dónde está y quién está tomando usted? Ok, yo soy profesora asociada de la Universidad Peruana Caetano Heredia y soy investigador principal, por vino al laboratorio de malaria y pertenezco también a, bueno, pertenezco a la Facultad de Ciencias y al Instituto de Medicina Tropical. Trabajo en todo lo que es enfermedades infecciosas, específicamente malaria, desde lo que es trabajo de campo, diagnóstico y, bueno, diferentes líneas de investigación relacionadas con esta enfermedad. Ok, genial, genial. Muchas gracias por tu participación. Le comento, en los grandes rasgos, nosotros estamos haciendo un benchmarking de instrumentos y estamos entrevistando en esta fase de investigadores para tener un poco el feedback con respecto a otras experiencias que hayan tenido afuera, de manera de que se pueda construir una nueva propuesta de instrumentos, una malla de instrumentos para el consite. O presidencia en este caso, ¿no? El nuevo nombre del consite. En ese caso, y para facilitar el análisis, nosotros hemos agrupado a todos los instrumentos financieros por categorías. Y lo que voy a hacer es un poco comentarle cada categoría, ¿no? Y ahí vamos a pasar a comentar una por una para que usted nos dé un poco, nos pueda compartir su experiencia. Se han clasificado los instrumentos en cinco categorías. El primero es de formación. ¿Y qué busca, o qué, cuál es esta categoría de formación que implica? Todo lo que tenga que ver con generación de conocimiento, capacidades. Entonces, acá vamos a incluir todo lo que son misiones, becas doctorales, postdoctorales, movilizaciones, pasantías, otras asesorías que tengan que ver con todo lo que es formación de capital. En nuestra segunda categoría están los fondos de articulación. Y en estos estamos viendo todo lo que sea vinculado a la creación de círculos de investigación, descentralización de CTI, dinamización de ecosistemas, vinculación a universidad-empresa, agencia de CTI, apoyo a los programas sectoriales, creación de líneas de investigación. Entonces, todo aquello que tenga que ver con cómo articulamos los proyectos, ya sea intra o interinstitucional. El tercero son los incentivos directos. Acá solamente tenemos uno para decirle que son los incentivos tributarios para la generación de ciencia y tecnología. Nuestra cuarta categoría es infraestructura y equipamiento. Entonces, acá tenemos que ver con los fondos que están directamente asociados a todo lo que es formación de infraestructura, creación de laboratorios y la acreditación inclusiva. Y el último, y no menos importante, es nuestra categoría de financiamiento directo a proyectos de IMAGEMASIC, que ya incluye simplemente las subvenciones a todas las iniciativas que tiene uno de proyectos. Incluido desde la investigación básica hasta la precomercialización, incluso la fundación de capitales semilla y la promoción del emprendimiento con innovación. Entonces, esas son las cinco categorías que nosotros hemos estado o que lo hemos mapeado de esa forma de manera poder estructurar este informe. Y en principio, y esta es de repente una parte como para ir calentando, no sé si usted tenga algún feedback sobre esta organización de los fondos y en todo caso si es que ha tenido algún tipo de observación o interacción con estos fondos con CONCITEC. O que es una manera para ir calentando motores, para que después ya pueda tener un poco más. Bueno, para que todos los fondos te digo que los instrumentos que usa CONCITEC ahora por ciencia son un desastre porque nos hacen perder bastante tiempo en llenar información que yo considero muchas de ellas es relevante. Yo tengo experiencia, ahorita tengo un programa de doctorado en ciencias de la vida, entonces eso está dentro de la categoría número uno que mencionaste. Luego también he participado en la investigación. En el doctorado sí fui la coordinadora. En el círculo de investigación que tuvimos yo era una co-investigadora, el director era otro. Y luego equipamiento, eso de vinculación con veces, eso no he hecho. Ya. En el círculo de investigación tampoco, porque como usted diga yo prefiero aplicar afuera porque CONCITEC es mucho dolor de cabeza para mí. Lo del doctorado lo apliqué porque prácticamente me pidieron que era importante, bueno, porque no había nadie más que lo haga, pero si no, no lo hubiera hecho. Porque ahorita, por ejemplo, sufro con la monitoreo que me ha tocado con todas las cosas que me pide. A ver, y en realidad esto ya es un comentario medio respectivo y te digo un poco, lo que nos dice que es, bueno, no es un tema de que el instrumento esté mal diseñado, sino es la gente que está detrás. ¿Usted cómo sabe eso? Sí, al menos la persona que me ha tocado es una monitora que parece que, o sea, en vez de, se supone que los monitores te ayudan a que el proyecto llegue a buen término, ¿no? Porque todos queremos, tanto Prociencia como los investigadores y los científicos en general, queremos que tenga éxito, ¿no? Y que se genere conocimiento, genere personal, ¿no? Recursos humanos. Pero esa persona, al menos la que me ha tocado, es como que quiere verte que falles y yo la siento como una policía que está atrás, que parece que yo me voy a robar su fondo y me pido un montón de cosas como, o sea, hay un montón de corrupción por todas partes, pero eso no significa que todos nos meten en el mismo saco, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, mi principal queja. Hay una total desconfianza con los investigadores. No sé qué experiencias ha tenido. Tal vez otros investigadores decían, ¿no? Se han hecho mal uso de los fondos. Pero eso no significa que todos nos traten, que nos meten en el mismo saco y nos traten por igual. Yo al menos tengo una trayectoria internacional muy bien ganada. Entonces, no me voy a ensuciar las manos con el dinero que en realidad va directamente a los becarios. Yo solamente soy la coordinadora académica. Yo no recibo ni un sol por ser coordinadora de ese programa, por ejemplo. Pero tengo que invertir un montón de tiempo en satisfacer los requerimientos. Mi principal comentario sería que hay una falta de confianza. O sea, cuando en el extranjero tú pides, yo tengo proyectos de hasta un millón de dólares y no me piden tantas cosas como me piden acá por un millón de soles. Ok. Sí, en realidad también puede ser un tema además de un chip de gestor del Estado, ¿no? Aquí el Estado considera que tú eres culpable y tienes probable que eres culpable. Exacto. Fíjense que ya me estoy beneficiando, estoy haciendo un negocio. No sé por qué pensar. ¿Y nos podrías detallar como qué cosas te piden? Por ejemplo, un montón de formatos Excel donde quiere que le llenen un montón de tonterías. ¿Cuáles son los principales productos en la investigación? A ver, ustedes. Seguro que ustedes lo saben. ¿Con qué te miren adentro y afuera a un verdadero científico? ¿Cuál es la moneda? Las publicaciones. ¿Y qué tanto tus publicaciones? Bueno. Las publicaciones. Sí. Sí. Lo que debería contar son las tesis sustentadas, las publicaciones por cada alumno, su participación. Le detalle cuántas veces usa la centrífuga, cuántas pipetas usa, cuántos guantes, cuántas tonterías. O sea, ¿de qué le sirve a ella? Ella dice que eso le va a comunicar a las autoridades. Y le digo, eso no te va a dar información. ¿Cuántos guantes usa? No te va a dar información de qué tan productiva. De qué tan productiva es un investigador. A ti te lo que te va a interesar es las publicaciones. El factor H, el factor de impacto de las revistas donde publicas. Claro. ¿Cuántas veces ha sido comentada, ha sido referenciada? Yo no voy a estar llenado de formato de cuántas veces. No, son 10 becarios. Es como si fueran 10 proyectos. Yo solamente soy la coordinadora académica. Cada uno de ellos tiene un asesor. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, ni tampoco así no le voy a perder tiempo a los alumnos de que llenen estos inmensos Excel. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas pipetas? Dios mío. Puede decir que no, que eso es importante. Yo digo, lo importante es que, por ejemplo, en la siguiente convocatoria que saques, en vez de poner mil soles para el seguro, debes poner un poco más. Porque ahorita ninguna aseguradora me da por mil soles un seguro contra todo riesgo para los alumnos, por ejemplo. Me dijo, sí, vamos a tener en cuenta. Y sacaron una siguiente convocatoria y han vuelto a poner mil soles. Entonces la universidad tiene que poner la contraparte porque no hay seguros por mil soles contra todo riesgo contra un estudiante, por ejemplo. Oh, ya. Eso, por ejemplo. Eso es lo que deben que se traer en esas cosas. También lo del estipendio. Lo que le he dicho, por ejemplo, desde que cerraron la universidad 16 de marzo, que empezó la cuarentena, hasta el 5 de agosto que la abrieron, pedí la extensión. Yo mandé, me dijeron, manda cartas. Mandaba todas las cartas posibles y ninguna me la han contestado formalmente. Recién hace poco han dicho, sí, iba a haber una adenda. Pero sin dinero, claro. No, que los alumnos ahorren. Ya, pues, así. Nada, sí. Nada hasta junio para que los alumnos terminen las tesis, pero sin dinero. Aquí me asegura que esos alumnos van a terminar porque la gente tiene que comer, tiene que trabajar, ¿no? Yo no los puedo tener seis meses más encerrados en un laboratorio sin ningún estipendio. Pero, por ejemplo, esas cosas que son importantes no las toman en cuenta. Y yo tengo un proyecto, Fogarty, financiado por LENA y es de Estados Unidos, también, con formación de PHDs. Y el primer mensaje que mandaron cuando empezó todo esto fue, no se preocupen, se le va a dar la extensión y todo lo que necesiten se le va a dar. Ese fue un mensaje tranquilizador. En cambio, de parte de Conciptec, silencio total. Y lo único que me decía, no, no se puede, no se puede, no se puede. Espere, espere, estoy coordinada, no estamos haciendo todos los esfuerzos. Y es una incertidumbre total porque los alumnos me preguntan a mí, yo le pregunto y ella no me contesta. ¿Yo qué les puedo decir a los alumnos? Claro, claro. Al final yo le he dicho, o sea, yo no te garantizo ahora que voy a tener diez tesis o las treinta publicaciones, por ejemplo. O bueno, siete, que son las mínimas. Porque ya no me vas a dar dinero, los contratos van a terminar, todavía no hay una adenda que está formalizada. Entonces, pierden tiempo en esos otros formatitos. ¿No? Y también, por ejemplo, se supone que ellos han dado por cincuenta mil solos por tesis, que también es muy poco para una tesis ciencia de la vida. Mucha gente piensa que las tesis de doctorado se hacen enfrente de una computadora y no es así. Se hacen laboratorios. Sí, exacto. No, en la cuarentena pueden seguir trabajando en su computadora. ¿Quieren hacer reportajes? Mándenme fotos de Zoom. Yo les digo, no estamos en clases de pregrado. Entonces, ¿ves la clase de gente que tienen ahí, tanto las monitoras como los encargados de comunicación que piensan que hacer un doctorado se está frente a una computadora? Claro. ¡Guau! ¡Guau! Espero que esto termine, porque la verdad... Y una consulta que se la hago un poco con miedo en base a la respuesta que nos ha dado ahora, ¿no? Pero muchos de estos fondos de tesis doctorales no considera un escenario postdoctoral. No, y también les he dicho, pero no les interesa. Yo tengo alumnos que se han ido con esas becas que sacaron para hacer doctorado en el extranjero y muchos, en teoría, tenían que regresar y acá les iban a dar un fondo para que se reinserten. Nunca los sacaron. Esos alumnos se han quedado por ahí, han tenido que buscar sus postdocs por su cuenta y se han quedado en Estados Unidos y en Europa. Entonces, el Estado, pero han invertido un montón de dinero para exportar postdocs en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo. Claro, y eso es como, disparaste el instinto financiamiento, bueno, y hace otro más lo aprovecho. Y lo que normalmente se hace en otras instituciones es seis meses antes que los PHDs terminen, ya están postulando de fondos para empalmar con un postdoc. ¿Dónde están las convocatorias para postdocs para estos diez alumnos que yo tengo ahorita? Y son diez programas, así que son cien alumnos. Así que no sé si vas a hablar con investigadores que coordinan otros programas de doctorado, porque los demás están peor de los que estoy yo, por ejemplo. Claro, porque de alguna forma, bueno, estás en una universidad privada que tiene cierto récord y hasta de repente por los contactos que tiene la carita no puedes conseguir fondos de otro lado, ojalá, pero me imagino una universidad que no tenga... no tanto, pues porque los alumnos no pueden estar sin estipendio, porque lo único, lo brillante que se les ocurrió es suspenden el pago mientras dure la cuarentena. ¿Cómo voy a suspender el pago? Le digo, a ti también te gustaría que te suspendan el pago por seis meses mientras regresamos. Eso no funciona así. Es como te digo, no sé qué hay en sus cabezas, la verdad. Y es una pena porque es un montón de dinero, dinero de todos los peruanos, como siempre me repite la monitora, dinero que todos pagamos con nuestros impuestos y que realmente yo no veo que vaya a funcionar. Ok. Ok. A ver, para no hacer tanta catarsis, yo sé que pasan muchos problemas en el sistema actual. ¿Cómo solucionan? Yo les he dicho directamente a sus directivos, pero ninguno hace caso, por gusto. Igual te lo digo, tú también es para tu informe, a ver si te sirve de algo. No, me sirve, me sirve bastante porque finalmente, o sea, por ejemplo, ¿no? Pues justo en la entrevista anterior nos mencionaban, bueno, oye, si quieres que esto tenga continuidad, te estás pagando a muchos doctorados, le estás pagando la educación, pero hace falta, pues, el enganche posterior y si no tienes el enganche, estás pidiendo la plata al agua y es exactamente lo mismo que usted me ha repetido, entonces, para mí esto tiene bastante sentido para poderlo recomendar. ¿Tiene ese formato de magnet que es un desastre porque no han incorporado, les pagan por recibo por honorario, tú no puedes tener un postdoc por recibo por honorario, porque también hay mucha gente que piensa que un postdoc es otro grado académico, sigue siendo estudiante cuando no es así, un postdoc ya es un profesional que ha terminado su doctorado, está trabajando ya con un proyecto de manera independiente para ya seguir su carrera como investigador, ¿no? Es como la corrección por honorario, ya es gente ya que ya tiene familia, que ya quiere establecerse, y por eso es que inclusive esos de magne y otros programas, muchos se han regresado, porque no les ha convenido ese formato, por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo soy de acá de retorno de la cooperación belga y a mí, o sea, como te digo, seis meses antes de terminar ya me está, ya sacaban ese formato que le llaman, aplicas, te permite regresar y tener, digamos, por un tiempo un fondo porque para que escribas tus proyectos y generes tu propia investigación, generes tu propio grupo, porque no se hace de la noche a la mañana y no es suficiente que te den un cuarto porque tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, creo que esa parte falta un montón, si no, va a ser como te digo dinero al agua. Ya, entendiendo, esa es su principal observación con respecto a todos los que son los fondos de formación de capacidades. Ahora, si de repente hacemos un puente y pensamos, bueno, tienes un doctorado, un postdoctorado que está desarrollando, está haciendo su doctorado, está volviendo de su doctorado, ¿cómo ve usted los fondos para fomentar la articulación entre universidades, formar grupos de investigación multiuniversidad o interuniversidad? ¿Existe un incentivo para, existen mecanismos para que colaboren las universidades entre sí? De repente, entre ellas te palas el sueldo, no lo sé. ¿Qué opina usted de los fondos de articulación? Bueno, el segundo grupo que has hablado de círculos, por ejemplo, yo ahí fui co-investigador, el director era otro investigador. Ahí, por ejemplo, participó Cayetano, Cayetano Heredia, participó la UNAP de la Universidad de la Amazonía, la dirección a Loreto, ¿no? Y, y bueno, y otros investigadores. Y ahí, bueno, el dinero llegaba a Cayetano porque era, digamos, una institución principal y las otras eran las instituciones socias, entonces se tenían, como era un círculo de investigación, eran varios proyectos, en este caso eran tres proyectos. Y bueno, la articulación fue buena porque en realidad el que dejaba el fondo es Cayetano y ahí es más fácil, ¿no? Y el problema es cuando le quieres transferir, hacer un subcontrato a las otras instituciones, ahí es donde se complica porque la tramitología es un desastre, sobre todo porque como son universidades nacionales y como CONCITEC es nacional o bueno, público, ahí venía el problema. Se hizo todo un lío, por ejemplo, para poder pagarles, ¿no? Entonces, porque, o sea, ahí hay una falta de conexión entre lo que es CONCITEC, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la SUNAT, o sea, cada uno está independiente, no se articulan entre ellos. Si ellos se articularan, nos harían la vida más fácil porque tuvieran reglas más claras y más fáciles para esto, ¿no? Pero como no tienen, ahí es donde se complica. Entonces, por eso al final se termina dando todo el dinero a Cayetano en ese círculo, ¿no? Y luego se les pagaba por recibo por honorarios, ¿no? Lo ideal sería como cuando se hacen los proyectos con el M.A. de Estados Unidos, el dinero viene a Cayetano y el Cayetano subcontrate con las otras instituciones y le das el fondo que le corresponde para que lo manejen, ¿no? Claro. Ya. Acá es donde se complica el asunto, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que yo tengo. Y el segundo círculo en el cual también participé, ahí también fue, ahí sí fue un desastre porque lanzaron una convocatoria sin tener el fondo aprobado por el Ministerio de Economía. Entonces, desde enero nos tenían sin dinero, dijeron, en octubre te vamos a depositar. Nadie puede trabajar sin dinero, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en el proceso de reabrirlo para cerrarlo porque si no viene la contraloría y ya nos han amenazado que ahí ya es un problema y bla, bla, bla. Entonces, por eso es que con Citec estoy curada. Ya, buenísimo. ¿Y en este tiene alguna experiencia de afuera que nos pueda servir como para proponer una...? Afuera, como te digo, están los del NIH, están los proyectos de los Estados Unidos. Ok, ya, ese es el info que tenemos para buscar. Fondo. Yo principalmente trabajo en su fondo y el otro es de la cooperación belga, BLIR, que es un acuerdo, un programa interuniversitario, ¿no? Entre universidades belgas con universidades de Latinoamérica, en este caso con Cayetano Heredia, con la UNSA, trabajamos con la UNSA y con la UNAP otra vez. Ok. Entonces, ahí lo mismo, este, ¿no? Había un proyecto central que lo maneja Cayetano y este, con objetivos específicos para cada institución, con investigadores de cada institución y, bueno, se repartían los fondos según este, lo que se había propuesto, ¿no? Ok. Ok. El problema más es con las universidades públicas, con algunas, que no tienen mucha experiencia en investigación, porque ahí, por ejemplo, el problema es que como todo es en inglés, no habla en inglés, entonces ahí es un problema. Al final, también por eso terminaron dejando todo en Cayetano, porque muy pocos investigadores hablan inglés y ningún administrativo habla inglés. Sí, nos comentaron eso como un gran problema y yo pensé que a nivel de investigación eso no era un problema, ¿no? Porque a nivel de ciencia básica, creo que la mayoría de publicaciones están en inglés, entonces, si no sabes inglés es como que... Claro, pero los administrativos, el problema son los administrativos que van a manejar los fondos, o sea, te viene todo el presupuesto, todos los formatos en inglés, entonces no sabes cómo vas a llenar esos formatos. Los investigadores, sí, o sea, ellos leen, hablan, unos niveles avanzados, intermedios, pero sí, se defienden, pero el problema son con los papeles, ¿no? la parte administrativa. Y en ese sentido, ustedes tienen una oficina de apoyo para la gestión de estas, digamos que de los grants y de todo eso que les permite a ustedes facilitar el trabajo administrativo. Claro, es la Dirección Universitaria de Ciencia, Tecnología e Innovación que es la que a través de la cual coordinamos todo lo que son las aplicaciones, ¿no? Y luego también una vez que obtienes los fondos ellos te ayudan en lo que es la firma de los contratos y luego ya también tenemos la Dirección General de Administración en la oficina de proyectos que es la que ve la parte ya financiera, ¿no? Pero entendería que no todos tienen eso en todo caso. Bueno, no, no, algunos no, pues, ¿no? Se supone que a través del Vicerrectorado de Investigación es que deben ver estas cosas, ¿no? En nuestro caso, dentro del Vicerrectorado de Investigación está esta dirección. Ok, ok. Y con nuestro tercer fondo, ¿usted ha tenido la oportunidad de trabajar o una empresa le ha pedido oye, mira, quiero hacer investigación un laboratorio quizás y quiero sacar impuestos por esto? No, yo con gente de fuera trabajo, no trabajo con gente de acá, son muy complicados. Ah, ok. Entonces, en este tercer fondo, en esta tercera categoría no tiene mucho que comentar. O sea, con Prociencia, con Citec, no, no he tenido experiencia. Ah, ya. Con nuestro, nuestra categoría número cuatro que tiene que ver con infraestructura y equipamiento, ¿no? ¿Alguna experiencia relevante, algún fondo interesante que nos pueda comentar que le haya facilitado mucho? Queremos aplicar, pero ya dicen que hay que dar prioridad a las regiones, así que ya no aplicamos porque aplicas, te esfuerzas, haces un buen proyecto y después dices, sí, el proyecto es súper bueno, pero hay que dar prioridad a la región. Entonces, por eso es que tampoco aplico porque pierdo mi tiempo. En todo caso, a ver, y acá, lo dijeron, bueno, efectivamente nos han observado también eso, ¿no? Y parece que es, digamos que, ya cuando te lo dice todo el mundo, es que es una verdad. Yo también estoy a favor de la inclusión, pero en todo caso, entonces se paran, ¿no? Haz aplicaciones solamente para las regiones y haz aplicaciones para Lima y universidades que tienen mucha experiencia en investigación. Entonces, no puedes mezclar de todos, te esfuerzas y después dices, sí, es bueno, pero hay que dar prioridad a las regiones. Entonces. Justo nos dijeron que habría que crear categorías por mérito, o sea, decirle, bueno, se supone que eso iban a hacer, ¿no? Iban a categorizar los grupos de investigación o redes de investigación, porque ahora mucho se trabaja en redes. En todas partes, tú tienes grupos con mucha experiencia en investigación, intermedios, y tienes otros que no tienen experiencia en investigación. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos con los fondos belgas es hacer esa triangulación entre una institución que tiene mucha experiencia y las otras instituciones que tienen poca o nada de experiencia para que poco a poco ellos vayan adquiriendo la experiencia y luego ellos sean acreedores de estos fondos directos sin tener que depender de Cayetano, por ejemplo. Pero es todo un proceso, no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Por eso es que tienen problemas que no les responden, gastan donde no deben gastar, dan cualquier tipo de reporte, no hay publicaciones, entonces al final a todos nos meten en un mismo saco y piensan que todos vamos a hacer las cosas malas. cuando no es así, no es así, o sea, por eso tú tienes que clasificar a tus investigadores. Se supone que eso de Renacid sirve para eso, pero también ese sistema ha estado mal planteado porque realmente no toman en cuenta las publicaciones, han puesto hasta un boletín en el supermercado te lo cuentan. Bueno, sí, pues no, en realidad, sí, también los investigadores mismos nos cuentan muchas deficiencias de la sistema de calificación de Renacid, de los pintiles y todo esto. Ok, en todo caso, usted no ha tenido necesidad de los fondos nacionales, te digo, como soy así, por ejemplo, digo las cosas y yo sé que quieren mucho, así que ¿para qué aplico? Pero sí está, o sea, me refiero a que por lo menos está al tanto de la oferta, ¿no? Dice, bueno, está ahí, pero no lo usa, simplemente usted, estar enterada, simplemente decir. He participado porque me han pedido que sea, por ejemplo, como investigadora, y digo, ok, puedo participar con mi investigadora, pero ser directamente responsable es suficiente con lo del doctorado que tengo ahorita, que como te digo, estoy contando los días para que termine. Ok, perfecto, no, lo entiendo, es un dolor de cabeza en la parte de la gestión. Ya, y con el último de financiamiento directo a investigaciones, ¿usted también ha tenido experiencia solicitando fondos? ¿Usted prefiere, usted prefiere en todo caso aplicar afuera? ¿Y qué instrumentos, qué mecanismos, aparte de la flexibilidad, agilización, podemos nosotros tomarlo como una referencia o de repente algún diseño específico de instrumento que nos sirva como para poder recomendar a Concitex sobre mejoras en los instrumentos actuales? En el NIH te piden, el proyecto más grande tiene 12 páginas, ¿ya? Porque, y lo que más les importa es la parte científica, tu hipótesis, tus objetivos, qué es lo que vas a hacer. Pero acá, ¿cuántas páginas tiene una aplicación? Porque te piden que documentes todo, desde tu certificado de colegio, ¿no? Entonces, no confían en ti, entonces te piden un montón de papelitos, entonces al final terminas con una aplicación súper grande, pero la parte de la ciencia no la toman en cuenta, ellos más se toman a hacer su checklist, tu DNI, tu certificado de este, certificado de lo otro, pero no se concentran en la parte científica, entonces no sé si porque no les importa o porque no tienen realmente revisores especializados que vean esa parte, los proyectos son de seis páginas y el más grande es de doce páginas, donde más les importa la hipótesis, tus objetivos, ¿no? Claro, tienes un B-Sketch que es de cuatro hojas, o sea, B-Sketch es tu CV, cuatro hojas como máximo. Acá te piden un CV inmense que tampoco no sé si lo leen todo y tu publicación, entonces ahí es eso y tu parte de presupuesto es un hojito donde va, lo que es las categorías, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, y con los porcentajes y también con la flexibilidad de que tú puedes cambiar de una categoría a otra porque eso es otra cosa que no entienden, ¿no? Acá piensan que si tú haces un proyecto está escrito en piedra y no saben que las circunstancias pueden cambiar, como por ejemplo de la pandemia y tú tienes que ajustar tu presupuesto, pero acá es imposible cambiar porque no, no puedes cambiar nada, en realidad te permiten cambiar tus porcentajes hasta un 25% de una categoría a otra porque las cosas cambian, la ciencia no es fija, tú puedes reorientar tus objetivos según lo que vas encontrando, entonces es bien sencillo, es como te digo, la parte científica, el presupuesto en una hoja y te tienen confianza, pues no, porque saben que los que funcionan son aquellos que van a publicar al final del proyecto, los que no, entonces ya salen del sistema y nunca maletan fondos y ahí sigue, ¿no? Pero acá no, no sé. Ok, no, pero esa información es buenísima porque finalmente no es un tema de recursos, es un tema más de gestión, de agilidad, porque justo hay una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Oye, bueno, tenemos un, tenemos un canon, ¿no? Tenemos un canon que se aplica a ciertas regiones y de ahí hay un porcentaje bastante importante que se va para la investigación de ciertas universidades, sin embargo, esas universidades a través del tiempo no han reportado una mejora, ¿no? O lo usan mal, o lo usan mal, ¿no? No, bueno, por eso no hay una mejora, entonces de repente tienen un súper laboratorio pero no entra nadie al laboratorio a trabajar adentro. ¿Alguna forma, algún instrumento que podamos tener de manera que reactivar o aprovechar este flujo de dinero que finalmente se malgasta? Mira, lo que yo siempre les he dicho, ¿no? O sea, nuevamente, tenemos instituciones e investigadores que tienen mucha experiencia, mediana experiencia y nada de experiencia. Entonces, si tú quieres que tienen nada de experiencia, empiecen a avanzar y pasen a ser intermedios o muy expertos, tú tienes que empezar a partir de la generación de recursos humanos. No puedes darle un millón de soles a una persona que nunca ha manejado un proyecto, que ni siquiera sabe hablar inglés, que nunca ha publicado. Entonces, tú tienes que empezar por formar los recursos humanos. Entonces, ¿quiénes son los que hacen investigación realmente? ¿Quiénes son? Obviamente, los que hacen investigación en realidad es todo un proceso, pero los que son más productivos son... No todos los investigadores, o sea, no todos los que estamos en las universidades hacen investigación y no todos los que hacemos investigación hacemos docencia, ¿no? Es eso. Entonces, tú tienes que formar aquellos, identificar aquellos recursos humanos que realmente estén orientados a hacer investigación y que no simplemente busquen un grado académico solamente por cumplir la ley universitaria, porque eso es lo que ha pasado. Fíjense a la César Vallejo que genera 800 doctorados al año, pero ¿qué doctorados? Sin publicaciones, con asesores que no publican. Entonces, los doctorantes que son los que van a generar investigación es todo un proceso formarlos, ¿no? Entonces, y son ellos los que van a generar investigación, los que van a manejar la investigación. ¿Cuántos doctorantes tienen necesidades en las universidades en las regiones? ¿Cuántos de ellos han publicado? ¿A cuántos de los que les han dado dinero con CITEC realmente han llegado a tener productos concretos, publicaciones, tesis y proyectos ganados aparte de con CITEC en otras instituciones? ¿Han hecho ese estudio, por ejemplo? No lo han hecho. Entonces, ¿cómo puedes darle dinero si no tienes el recurso humano? Si formas el recurso humano, ellos van a poder generar la investigación, escribir los proyectos, ver qué es lo que necesitan los equipos, la infraestructura, porque tampoco es comprar equipos por comprar y ponerlos en cualquier sitio, ¿no? Solamente por gastar la plata, porque eso es lo que hacen al final, ¿no? Exacto, es lo que le dicen. Entonces, formas esos recursos humanos, luego también forma la parte administrativa, el idioma inglés, que es importante, ¿no? también una cosa es administrar una planilla, administrar la parte académica, tras cada cosa es administrar fondos de investigación, son cosas muy diferentes. También tienes que formar tu personal administrativo. Entonces, una vez que tienes esa masa, ¿no? Esa masa de personas formadas, entonces, ya tienes ahí un grupo de personas que pueden ser receptoras de estos fondos y pueden generar la investigación. Pueden hacerlo todos o puedes hacerlo a través de esta triangulación con universidades que tienen mediana o más experiencia, por ejemplo. Y así es como que te la mano y luego lo sueltas y ya se hacen independientes, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que hace la cooperación belga, ¿no? Triangula, ¿no? O sea, Cayetano con estas universidades y luego ya una vez que ellos han pasado por esa experiencia ya pueden aplicar solos. Y la UNAM, por ejemplo, ha aplicado solo a un fondo y ha quedado entre los seis. Creo que de treinta y tantos quedó entre los seis, solo que ya al final solamente financiaron cuatro programas. Pero ¿ves? O sea, de no tener nada, llegó a postular, armó un programa y ahorita puede volver a postular en una siguiente convocatoria. Pero así es, uno puede generar tus indicadores de la noche a la mañana solamente para mostrarle al presidente o al Banco Mundial que generas investigación de la noche a la mañana. Así no es. Claro. Y de repente esta pregunta pues, de repente me parece compleja, a mí me parece súper compleja. Finalmente, pues, una cosa es un ecosistema universitario, ¿no? Y otra cosa es un esquema más integrado que tienes universidades, tienes institutos de investigación, tienes laboratorios que desarrollan y finalmente tienes empresas que se nutren de todo esto. Si nos vamos más allá de la universidad, existen herramientas que promuevan no solo la articulación sino la especialización. Le digo porque, por ejemplo, hemos encontrado en nuestros análisis de cadenas, oye, queremos investigar pero no tenemos técnicos, no tenemos, nosotros no vamos a contactar doctores porque no vamos a poder pagar el suelo de un doctor. Pero necesitamos un técnico que por lo menos pueda conversar o pueda buscar información con un doctor y que nos ayude a generar ciertos desarrollos o ciertas capacidades o experticias. Es fácil promover esta articulación no solo a nivel de universidades sino una integración así un poquito más horizontal en la cadena de generación de conocimiento. Yo he hecho mi doctorado en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes en cooperación con la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Mastro y Dolan. Entonces, es un instituto especializado en enfermedades infecciosas, por ejemplo. Acá en Cayetano también, aparte de la Facultad de Ciencias, soy parte del Instituto de Medicina Tropical con Humboldt, que se especializa en todo lo que es enfermedades infecciosas tropicales. Entonces, pero ahora, yo ahí la veo, claro, ¿por qué la investigación tiene que responder a problemas inmediatos de las empresas? Es todo un proceso, o sea, ese es otro proceso, otra historia, entonces yo creo que están mezclando las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos los cursos de suficiencia profesional, que son egresados, que se fueron hace tiempo, no sustentaron una tesis, pero se fueron a trabajar y tienen años, trabajaron a licor, en live, etcétera, etcétera. Entonces, regresan porque ahora les piden título, ¿no? Para poder trabajar o ascender en sus empresas. Entonces, ellos vienen, por ejemplo, con problemas que identifican a esas empresas y vienen y eso lo hacen como un trabajo de suficiencia profesional o una pequeña tesis o tesina, por ejemplo. Entonces, ahí, ya vienen con un problema identificado, pueden generar cuál es la solución, ¿no? Para ese problema que hay identificado, que es muy diferente de hacer tesis basada en una hipótesis para generar conocimiento científico básico. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en malaria, entonces, para poder llegar a la ansiada vacuna que han escuchado, después de 40 años ha llegado la vacuna, a diferencia de la vacuna de COVID que ha sido en año y medio. Entonces, es porque primero tienes que conocer el parásito, sus proteínas, su mecanismo de invasión, su mecanismo de defensa, entonces todo un proceso hasta que finalmente se pueda obtener un candidato de vacuna, ¿no? Pero no me pueden decir ya, o sea, te doy la plata si me das el candidato de vacuna o la vacuna ya después de un año. Eso no funciona así. Claro, sí. Sí, eso sí, en realidad, conozco, bueno, trabajé con la Escuela Católica con la profesora Elena Marbena que trabajaba sobre el Shmaniasis y tenía 15 años, en ese momento yo le pregunté, pero en 15 años no vas a desarrollar la vacuna y casi me pega. Pero bueno, yo... Trabajando en la Escuela Genética de el Shmaniasis es una enfermedad olvidada porque, o sea, no es fácil, o sea, por eso es que, o sea, los científicos respondemos a la necesidad de la sociedad pero el mensaje lo han tomado más pensando como que le vamos a solucionar los problemas de un día para otro y tal, no es así, no es así. Ya. Es un poco diferente, si quieres resolver problemas de empresas, entonces con ingenieros, técnicos, como bien dices, que identifiquen el problema y buscan la solución. Tal vez alguna parte del conocimiento se pueda generar en investigación que después pueda ser usada en resolver ese problema de esa empresa, pero nuevamente, ahí todavía hay un nexo que a mí no me queda claro y creo que lo están forzando demasiado. no, en realidad es más una consulta sobre cómo comentas el segundo fondo que es de articulación, ¿no? Es decir, cómo... Sí, no han participado y no sé si en Cayetana habrán participado y no sé si habrá habido alguna historia de éxito de eso, la verdad que no lo sé, solamente te puedo dar lo que yo opino, pero no he tenido experiencia. Ya, genial. Hay gente con instituciones de fuera que trabajan con, por ejemplo, métodos de diagnóstico que se desarrollan en los laboratorios y hay esas instituciones que hacen como que juntan a estas iniciativas de las universidades y luego las pasan para que se produzcan, se validen en el campo y ver si realmente funciona o no. En eso sí he trabajado. Ah, ok. ¿Y hay alguna lección que nos pueda compartir? ¿O simplemente es un tema más? Sí, pruebas rápidas para diagnóstico que, por ejemplo, ahora han pasado la certificación de la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, lo desarrolla un laboratorio en California, luego viene acá, lo validamos y según la respuesta que se encuentre, sensibilidad específica a esas cosas, luego se llevan todos esos resultados y con eso completan su file para presentar a la FDA. Eso sí, hemos tenido varias experiencias con pruebas de diagnóstico rápido para diferentes enfermedades febriles. Ok, y en este caso, bueno, este mecanismo lo controlan de afuera y lo que dan a ustedes es una subvención por los trabajos que hacen acá. Para validarlo en el campo, porque, por ejemplo, yo no desarrollo, o sea, yo no me dedico a desarrollar estas cositas, ¿no? Porque yo soy más biología molecular, pero sí puedo validar estas cosas que desarrollan fuera, las valido porque tenemos un field site en Quito donde podemos validar esos instrumentos y decirles, funciona o no funciona. Porque una cosa es desarrollar algo en el laboratorio, otra cosa es que funcione en la realidad. Claro, claro. La vinculación ha venido más porque ellos lo conocen ustedes y en realidad ha sido un contacto más directo, no ha habido algo que lo ha facilitado en medio. No, 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 nos conocen porque tenemos experiencia trabajando en investigación. Nuevamente, estás como, me pregunta, ¿cómo logras esto? Porque me conocen, o sea, ¿quieren que le haga un programa como ha pasado? Lo que yo quería saber es si a mí ha habido alguna intermediación de parte de ellos. En realidad es como que, o les ha facilitado. Lo que pasa es que esta institución Fain, por ejemplo, trabaja hace muchos años con el instituto Von Humboldt en la parte de tuberculosis y luego también como empezamos malaria entonces nos pidieron trabajar en malaria y de ahí desde el 2006 nos conocen y hasta ahora seguimos trabajando con eso. Ok, es una razón bastante de verdad. Sí, es un poco para ver qué tanto existen estas oportunidades de facilitación o intermediación, ¿no? Hay un montón pero el problema también es que en algunas instituciones la parte de la burocracia es el problema, ¿no? O sea, porque por ejemplo para importar estos reactivos, estos prototipos es un dolor de cabeza y que, por ejemplo, ¿no? Hay que explicarles que vienen para ser validados en el campo, no es un medicamento que le vas a inyectar a la persona, se lo vas a dar. Entonces, ahí, el mayor problema que tenemos es con la burocracia, dije, mí, ¿no? Para los permisos en las guanas, es todo un día. Claro, pues ya es una, justo esas son las instituciones adicionales del ecosistema que hace, pues, que un proyecto, vamos que en teoría, pues, oye, no puede ser que me demore más de seis meses y en realidad hay instituciones que se demoran 18 meses sacando un permiso. Se demoran justamente por esos trámites burocráticos que en realidad no tienen nada que ver con la ciencia. Entonces, como ya conocen, por ejemplo, entonces empezamos a coordinar los proyectos un año antes porque ya saben que acá se demora no por nosotros, no por la universidad, sino por toda la burocracia alrededor. Ya, ok, ok. Marilu, no sé si tengas alguna consulta para la otra. Sí, voy a presentar mi pantalla para mostrarle un poco sobre el benchmarking que habíamos hecho de instrumentos de otros países. ¿Puedo ver? ¿Pueden verlo? Sí. Se ve más de un documento ahí está. De manera muy rápida solo comentarle que estos son algunos, de alguna manera algunos nuevos, fondos que de repente alguna vez se usó en Concitec y de repente ya no continuaron o fondos totalmente nuevos que aplican en otros países. En esas categorías que inicialmente mencionamos, que son los cinco principales categorías de cómo se utilizan los fondos. Y quería preguntarle básicamente si es que le parece alguno que se puede aplicar a nuestra realidad o alguno que le llame la atención para, o alguno de repente que es más de lo mismo pero no, debería haber alguna variante, o alguna especie de adaptación para usarlo aquí. Los que han habido o los que van a sacar, no, no entiendo. No, estos son que han habido en otros países y que estoy colocando acá los nombres y hay algunos que sí aplicó Perú, por ejemplo, el de repatriación de investigadores con otro fondo. Ese sí lo aplicaron hace dos años me parece, 2019. Pero no funcionó porque esos instrumentos son desastres, ¿no? Y la gente terminó yéndose. Sí, no funcionó. Este fue creo que el único que han aplicado y algunos sí son parecidos pero a ver, le comento rápido a ver qué opinión tiene al respecto. El de formación, bueno, este era el de El Salvador que no veían que había muchas becas para profesionales pero poco para técnicos. Entonces, como este también es una fuerte masa que en el mundo laboral también se está incorporando y las empresas demandan ese tipo de formación, hay básicamente las becas orientadas a ellos, ¿no? Este es formación de investigadores para el sector productivo porque hay investigadores en universidades, investigadores también independientes, pero digamos una fuerza de investigadores que se dedique exclusivamente al sector productivo que estén en áreas o en áreas de investigación de empresas que digamos que los orienten o los ayuden a incentivarlos a que hagan ese tipo de investigación no había mucho y no he visto nada al respecto. Fuera de Inovate pero es un poco diferente, son investigadores más específicos, es como un fondo más orientado a fomentar esa investigación. Bueno, y la otra es subvenciones y becas para su permanencia y repatriación que sí usaron en el 2019. Sí, también escuché los comentarios de que no funcionó. y traer investigadores de afuera o científicos que puedan capacitar o dar conocimientos en cursos o diplomados o cursos de maestría de repente que no haya disposición o que no haya ese tipo de formación dentro del país, no hayan esos perfiles, digamos, los traen de afuera y acá enseñan. Al respecto, sí, no se aburren los pobres. Sí, al respecto, sí, quería básicamente saber su perspectiva, ese tipo de fondos que serían de alguna manera un poco nuevos, cambiándole algunas cosas. Sí, bueno, lo que te decía es eso de ahora que hay 10 programas de doctorado y que en teoría van a salir 100 PhDs, lo que debe haber es que son postdocs porque qué va a pasar con ellos. Pero ahí también tienen que articular mucho con los institutos de investigación, las universidades, públicas y privadas, para que realmente los incorporen. Ahora yo soy jefa de departamento, por ejemplo, entonces crear plazas no es fácil, es todo un proceso. Yo soy jefa de departamento desde el primero de septiembre, desde julio de este año, en realidad del 2019 ya habían dejado las plazas pedidas antes de que yo ingrese, luego se perdieron el camino, luego vino la pandemia, entonces la he reactivado de nuevo en julio y hasta ahorita no me la aprueban, por ejemplo, y esto que somos una universidad particular, ¿no? Imagínate las públicas. Entonces no solamente es traerlos, darles un contrato por tres años, sino realmente hablar con las universidades, con los jefes de departamento o la instancia que sea la que cree las plazas para que realmente se creen estas plazas y después de estos tres años realmente esos investigadores tengan un lugar donde quedarse y ya hacer su carrera, ¿no? Porque ahorita tenemos varios jóvenes por ahí que han venido con ese fondo ya en diciembre acaba y no saben qué hacer y encima han estado por recibo por honorarios todo este tiempo, entonces no tienen beneficios, no tienen seguro y ahorita se van a quedar en el aire, ¿no? y entonces ahí es está por verso de las plazas y que claro y bueno no lo digo por Cayetano pero si he escuchado otras universidades que hay personas que están enquistadas y que no salen, pues no, entonces no dejan esos lugares para estos nuevos jóvenes que vengan ingresen y hagan su carrera, entonces difícil sacarlos, ¿no? A mí me ha tocado sacar un par, no ha sido fácil pero he tenido que hacerlo porque ya tenían como cinco años jubilados, entonces ahí tiene que haber una buena articulación con los institutos, con las facultades para que funcione, si no, no va a funcionar y de los otros, bueno, no conozco mucho pero técnicos específicamente se refieren supongo a técnicos tipo formación de tres años, ¿no? para que apoyen por ejemplo que son laboratorios técnicas especializadas, ¿no? Así es. Claro, carreras cortas, ajá, que sin ser teniendo nueve o tres años. Tendrían que investigar qué tipo de tecnología es la que ahorita está en boga para justamente orientar la formación de esos técnicos hacia esa tecnología, ¿no? Técnicas moleculares, técnicas serológicas, cultivos, no sé, por ejemplo, producción de proteínas recombinantes para vacunas, ¿no? que necesitamos pedir un montón de técnicos si es que realmente quieren producir la vacuna en Perú. Yo lo veo difícil, pero bueno, hay por ahí la gente hablando, pero van a necesitar, pero más que técnicos, yo creo que biotecnólogos y eso es lo que no hay mucho. Tenemos ingeniería biomédica, pero no tenemos biotecnólogos, ¿no? Y por ejemplo, una maestría en biotecnología para formar justamente estas personas que sean capaces de después ir a las plantas a producir estas proteínas recombinantes para vacunas o para cualquier otro producto biológico sería importante, pero es más nivel maestría, más que técnico, pero yo, pero bueno, es mi opinión. Claro. Sí, Ya, el siguiente rapidito, el siguiente de articulación, por ejemplo, este creo que era de Argentina, que harían fondos específicamente para reuniones de investigación, ¿no? Para que puedan dialogar, fomentar los esos vínculos, ¿no? en red. Investigación debería ser formación de redes, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, mucho de lo que se está promoviendo a nivel internacional son los networking, las redes, norte, sur, 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 ¿no? O sea, no solamente es que Perú con alguien de Estados Unidos o Europa, sino que a nivel regional, por ejemplo, alguien de Ecuador, Perú, Colombia, formen redes, ¿no? en temas comunes de interés para la región. Por ejemplo, entre Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, la Amazonía, tenemos un montón de enfermedades infecciosas que compartimos y que podrían fortalecer a través del networking para trabajar estos problemas en común, Sobre todo en las fronteras donde ahí es un mayor problema ahorita. Eso es, creo que es fomentar redes de investigación, pero claro, con reglas claras y no tan complicadas. Pero ya existe el fondo de redes, redes de colaboración, cooperación internacional. ¿Ya funcionaba? No sé. Sobre los resultados, no es un fondo antiguo, es nuevo. En realidad, todo tiene que madurar, entonces, existe, pero todavía no estamos muy al tanto de los resultados. Bueno, el otro es más que una subvención, es como que un mecanismo de apoyo, que son las plataformas virtuales, de colaboración científica. Sí, bueno, la virtualidad se ha fomentado bastante las colaboraciones por Zoom con gente que nunca has visto y, o sea, para generar proyectos, generar iniciativas en conjunto. Sí, claro, tenían que priorizar cuáles serían las áreas temáticas, ¿no? Claro, pero es más que por Zoom, es, o sea, tener como que una base donde, digamos, puedan compartir información como repositorio, puedan dialogar y pueden encontrarse a nivel internacional, ¿no? varios, creo que en Cositec ya me comentaron en otra entrevista que había el sistema CRIS, que ya existía, pero no era amigable y era media limitada, o sea, si es que eso reformulaban, lo cambiaban, como que podía ayudar. esos repositorios, tenemos un montón de repositorios por todas las partes, pero nadie los revisa, yo casi no reviso repositorio Cayetano, por ejemplo, ¿no? Donde en teoría deben estar ahí las, este, las TES y los proyectos, a veces unos, no lo actualizan, ¿no? Entonces también, porque es tiempo que tienes que invertir en actualizar estos repositorios, poner tus proyectos, poner tus publicaciones, tus intereses, para que ahí alguien te encuentre. Lo que más bien deberían promoverse, creo yo, son reuniones de investigación a nivel nacional, regional, internacional, donde ahí se encuentren y se haga el networking entre estos diferentes investigadores en diferentes áreas temáticas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando estoy de infecciosas, yo todos los años voy a un evento que se llama la reunión de la Sociedad Americana de Medicina Tropical. Es una reunión en el área de infecciosas tropicales es la más importante, son más de 4.000 investigadores que nos reunimos todos los años entre octubre y noviembre y ahí se genera un networking increíble, ¿no? Entonces ahí vas, presentas tus resultados como posters, como presentación oral, dependiendo, ¿no? Cómo te elijan y ahí se generan estos simposios con diferentes temas ya mucho más específicos, mesas de trabajo, se genera esta colaboración, ¿no? Pero claro, son eventos que ahí tienes que organizarlos pueden ser para temáticos, ¿no? Las crónicas, infecciosas, biodiversidad, no sé, tendría, como digo, establecer cuáles son las áreas temáticas que les interesa comentar, ¿no? Ahí es donde realmente, cuando la gente se ve, interactúa, es donde realmente se da esta colaboración. Eso de repositorios, eso lo veo complicado. Bueno, aparte de repositorios, era este, base de datos donde puedan tener acceso a los correos o los, digamos, si es que algunos ponen los celulares o algo así, ¿no? A nivel ya internacional y puedan compartir información. Esa tenía una adicional en la plataforma. Ah, ok. Sí, pero bueno, aquí en esta sociedad americana, por ejemplo, ahí también, o sea, todos somos miembros, todos tienen nuestra información, ¿no? Institución, correo electrónico, y bueno, cada uno tiene su perfil, entonces ahí también es fácil educarse. Y otro que han creado, bueno, que en lo que participo también, que es similar a Círculo, pero son los Centros Internacionales de Excelencia en Investigación. Por ejemplo, el NIS ha financiado uno que es un malaria y ya hemos tenido una primera fase de siete años del 2010 al 2017 y nos han renovado una segunda fase del 2017 al 2024, pero es un centro de excelencia donde participan varias instituciones, ¿no? Trabajando, en este caso, particulares malarias. Luego también han creado uno para arbovirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también podría podría servir. Ya, excelente. Bueno, lo otro eran, bueno, habían algunos fondos, creo que también estos eran de Argentina, procesos de diálogo político, ¿no? Que les daban espacios para dialogar de manera, bueno, era político, era abierto, ¿no? Sobre CTI, proyectos colaborativos de innovación, pero aquí sí era el requisito que sea, que tenían que poner, creo que era entre dos o tres instituciones, o sea, tenía que ser articulado, no los forzaban de alguna manera que sea articulado para, y que el fin era poder resolver problemas sociales. Eso del diálogo, ¿qué se refiere? El diálogo con los stakeholders, o sea, por ejemplo, con los de salud. espacios abiertos para tener este, el, sensibilización. Puedan interactuar, ¿no? Los diversos stakeholders, y era, le ponían corte político, o sea, para no, para tener los ciudadanos de qué opinaban en las universidades, y así, Sobre el CTI. Ahí, por ejemplo, lo que yo haría, porque, por ejemplo, yo puedo ser muy buena comunicando ciencia con los términos científicos que al final nadie me va a entender. Por ejemplo, lo que debería hacer es programas de capacitación para que científicos sepan comunicar sus resultados, no solamente a otros científicos, sino a público en general, a personas, por ejemplo, de las direcciones, del Ministerio de Salud, que son personas súper ocupadas, que tienen 5 a 10 minutos para escucharte tu proyecto de 3, 5 años. Entonces, tenemos que tener las herramientas para poder expresar estos resultados tipo policy brief, ¿no? O sea, en una hoja, darle los resultados más relevantes de un proyecto de 5 años. Esas herramientas, por ejemplo, nadie nos enseña, ¿no? Yo estaba en proyectos, por ejemplo, el TDR, donde ellos contrataron a una agencia para que nos enseñe a hacer estas diapositivas, hacer estos policy briefs, páginas web, dirigidas a stakeholders, por ejemplo, ¿no? Y de elevator pitch, por ejemplo, ¿no? De que tú sigas en 3 minutos o máximo en 5 minutos un proyecto de 5 años, ¿no? Entonces, y eso requiere entrenamiento, eso no puede ser. Entonces, ahí, por ejemplo, podrían invertir en, no sé, talleres, cursos. ¿Alguna vez en Estados Unidos conocí a una especialista en comunicación científica? Que era un poco hacer eso, ¿no? Su tarea era un poco hacer a nivel de llano poder transmitir o poder transformar un elemento complejo a algo un poco más simple. Por ejemplo, para esto que te digo, de esta experiencia que tuve, yo le mandé las publicaciones que eran de 5 o 10 páginas, inclusive más, y él lo puso en una sola página. Pero claro, era un, como te dice, un experto que era un entomólogo médico que se había dedicado a la comunicación y realmente sorprendente, yo no lo hubiera podido hacer. Pero eso a veces es, o sea, conocemos investigaciones muy buenas que no se pueden comunicar bien y entonces se... Exacto, porque no sabemos, o sea, los investigadores, muchos no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Claro. Equipos. Bueno, hay varios investigadores de afuera que nos quieren dar equipos, pero cuando venimos y averiguamos los trámites administrativos que hay que hacer, ya nos animamos, decimos, no, mejor regálarlo por otro lado, porque es un dolor de cabeza y al final no, no funciona. Es una pena, porque hay un montón de equipos que ellos lo usan un poco tiempo y que acá los podríamos usar, pero es todo un suplicio. O sea, usted cree que no funcionaría, o sea, esto de, esto es para subvencionar todo el trámite, el costeo logístico, todo, ¿no? Hasta incorporar el equipo. Tendría que un poco articular con su NAT, ¿no? Con las urbanas para que faciliten los trámites, ¿no? Conversar entre ellos para que el proceso sea fácil, ¿no? Bueno, el otro, el de financiamiento, que, bueno, lo novedoso era ayudar a las startups, o empresas que están escalando para, a través de inversionistas, ¿no? Les dan como un incentivo a estos inversionistas para que puedan tener un capital y puedan seguir invirtiendo, ¿no? En estas startups. Es básicamente, es apoyo, apoyo al capital de riesgo, ¿no? Eso lo hacía, creo, Innovate, ¿no? Sí, tiene un área de startups que en realidad apunta mucho a, o sea, uno de los grandes filtros que tiene el startup perú es, te preguntan por el escalamiento, ¿no? Y a veces no necesariamente todas las, los, los startups de base científica tienen un escalamiento claro. Yo no he visto que Innovate lo haga, o sea, que haga el grupo de emprendedores del startup, sí, pero que haga a una, a una, a un externo, un inversionista externo que quiera poner parte de su capital para una startup y que le quieran reducir impuestos o le quieran dar más facilidades para seguir invirtiendo. De esa manera no, no he visto. Más bien del startup que los emprendedores mismos quieran progresar su negocio, sacar un nuevo producto, sino del otro lado no. Pero la idea que, que tal le parece. Está muteada. Sí, sería, sería interesante porque hay varios que han generado, justo de estos proyectos que, que daba Innovate, ¿no? Yo participé en uno donde nos quedamos en, en validar los marcadores, la idea era luego pasar una prueba rápida, ¿no? Pero como ya esa área a mí no me interesa yo la dejé ahí. Pero hay un investigador que sí, los siguió, ha formado su empresa y ahora él, por ejemplo, genera algunos proyectos con INES, ¿no? Pero claro, o sea, yo creo que sí es una buena idea. Pero claro, tienen que nuevamente escoger bien esos. para los seguidores. Claro, sí, ese es el problema. Y ya, bueno, y sí, el último, el de los proyectos de I más D. Bueno, Sí, ahí, por ejemplo, el problema es que otras razones por las cuales no participo es porque no reconocen los beneficios sociales. Entonces, no puedes contratar investigadores porque la universidad ya también ganó varios proyectos, pero el problema es que hay que pagarle los beneficios, ¿no? Entonces, la universidad no tiene tanto dinero como para pagar eso. Entonces, por eso es que ahorita los recibos por honorarios, por ejemplo. Entonces, los fondos del extranjero vienen con los fringe benefits, como le llaman en inglés. Entonces, te dice ya, ¿cuánto te cuesta un investigador? A mí me cuesta 3.000 soles el bruto o el neto, no sé, más los beneficios es tanto y eso lo pones en el proyecto y te lo reconocen. Lo pones por dos años, tres años, cinco años, no sé, el tiempo que tú lo requieras. Entonces, ella viene con eso, ¿no? Entonces, ¿incluso que te cubren las vacaciones al año? Todo, todo. ¿Todo? Entonces, tú pones ahí los salarios, claro, todo, porque ellos dicen, o sea, yo, no digo que no merezcan, no, yo estoy en dinero, tú lo manejas según las reglas del país, ¿no? Según las reglas del país, las reglas de la universidad. Entonces, si tú contratas a una persona tiempo completo, en planilla, con todos sus beneficios, son los 15 salarios, pues, ¿no? Incluyendo vacaciones. No hay problema. Qué interesante. Y bueno, acá había unos subsidios para gastos administrativos de proyectos, exclusivamente era eso. Claro, el problema también con CITEC que no reconoce, no da overhead. La universidad, cuando son proyectos de con CITEC, te dice, tú manejalo, porque no, no, no overhead, o sea, yo tengo que contratar a una administradora para que maneje sus fondos, ¿no? Porque, o sea, no es rentable para la universidad. Todos, inclusive proyectos de Europa, el overhead es del 20, 30, hasta 50% de overhead. Pues en Estados Unidos es así, o sea, las instituciones americanas llevan un buen porcentaje de overhead, pero acá no, no quieren dar. Entonces, esa es otra de las razones para que las cuentas un poco costuro. Claro, entonces sería bueno que sí, que sí reconozcan los gastos administrativos y los gastos sociales. Ahí la infraestructura, esa es otra que el inicio tampoco reconocía. Si quieres que te haga un proyecto de producir una proteína recombinante, necesitas un laboratorio con conexión eléctrica, estabilizadores, equipos, entonces eso cuesta. ¿Y quién paga la luz, el agua? ¿Quién paga eso? Claro. No todo come publicaciones. Mantenimiento de los equipos, los equipos también, los equipos no duran totalmente, igual que nosotros tenemos que ir a control médico, también los equipos necesitan su plan de mantenimiento y la SUNED que pide ahora también plan de mantenimiento para las acreditaciones de las carreras, lógico que para la investigación también los equipos pueden tener su mantenimiento y su calibración, porque ahora en el extranjero te están pidiendo que los equipos que uses tengan su certificado de calibración. Por ejemplo, ahí está el taller Inacal, y en Inacal es otro problema porque no tienen a todas las empresas registradas, ¿no? Entonces, y ahora también estamos en el biobanco, por ejemplo, ahora en muchos, FINE, por ejemplo, ahora nos está pidiendo un biobanco institucional y ¿sabes lo que nos está costando convencer a la universidad para que tengamos un biobanco institucional? Porque cada uno de los investigadores tiene su refrigerador y nadie sabe lo que tiene ahí, ¿no? Deberíamos tener un biobanco institucional para poder, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, las muestras que se almacenan de diferentes estudios podrán ser usadas más adelante en otras investigaciones, pero manejar un biobanco tiene sus reglas, tiene sus procedimientos. No es algo que tenga un refrigerador y manejarla como si fuera el refrigerador de tu casa, ¿no? Pero nuevamente es otro nivel, hay que convencerlos que hay que hacer labor pastoral. Evangelizador. Sí. Esos eran todos los fondos. ¿Tendrás alguna recomendación final para incluir en el informe para Concitec? ¿A quién le vas al presidente de Concitec? A mi amiga Martí Corea. Al director, ¿cómo se llama? Al área de políticas, al área de políticas y a su dirección de políticas de ciencia y tecnología. ¿Quién es en su dirección? Está, si no me equivoco, Paul Soplín. No contesta correo. Ah, bueno. Si ustedes los escuchan, si ustedes los escuchan, díganle que, o sea, la ciencia no tiene por qué ser tan complicada. O sea, ¿no? Mientras menos burocracia haya, más resultados, y menor tiempo lo van a tener. Porque, en este doctorado, yo paso 60% de mi tiempo llenando formatos y el otro 40% es la parte interesante, la parte académica. Entonces, porque que traten de reducir estos formatos a lo mínimo necesario y que trabajen en base a confianza. Que no nos traten como que si les vamos a robar sus fondos. No todos somos iguales. Ese es mi mensaje. Excelente. Estamos tomando nota. Listo. Es otra razón para no no me van a ir a fondos sin CONCITEL nunca más. En realidad es gracioso porque la mayoría de investigadores que contactamos de alto nivel, ninguno aplica CONCITEL. Sí, pues la última sacaron un fondo que por ejemplo decía proyectos para POS2 que se incorporan en proyectos del NIH. Entonces, nos llamaron a todos los que teníamos en NIH y nuevamente venía con la misma razón. Por ejemplo, nosotros trabajamos ya con investigadores, alumnos de pre y posgrado que tienen años relacionados con nosotros y de ahí podríamos sacar el pool de candidatos para que sean incorporados como POS2. No, tienen que ser alguien que no sea de su institución, un completo desconocido de preferencia en las regiones. Nuevamente con lo mismo. Entonces, ahí no se está primando la calidad ni la experiencia, sino que tiene que ser de las regiones. Entonces, nuevamente, todos estamos por la inclusión, por las regiones, pero entonces es otro mecanismo diferente. Porque el NIH quiere resultados concretos en el tiempo que te dan y los resultados concretos son las publicaciones. Tú no le puedes aplicar, no, es que como tú hay que incluir a alguien en la región y no sabe inglés, tiene que prepararlo, hay que tener paciencia, espérame un año más. No, pues ellos te tachan al toque. Entonces, por eso es que fuimos como 10 y al final creo que se quedaron dos nomás. Todos los demás nos retiramos y dijimos, no, lo siento, no postulamos. Y por más que insistía en insistencia, pero es que el NIH es eso. Ellos necesitan resultados concretos. Entonces, si tú, no es que sea por argol y enemigismo, sino que son gente ya preparada y que está ya incluida en el proyecto, ya vienen trabajando. Entonces, el resultado que lo querían en un año, realmente lo vas a poder lograr en un año, ¿no? En cambio, si quieres ir a alguien en la región, mientras lo prepares, lo conoces, el idioma, que es una gran barrera, pues no va a funcionar. Entonces, eso, por ejemplo, es otra oportunidad por la cual yo tampoco participé. Sí, bueno, ¿ahí? Sí, estoy viendo el NIH, es esta página, a ver, voy a compartir, yo que encontré una y Carlos encontró otra, así que no sabemos cuál es. Sí, encontré esta, National Institute of Health, Grants and Fundings, esta. Este es de Estados Unidos, creo que él te buscó a ser Reino Unido, Carlitos. No es esta. Esta. Sí. Ok. Y yo siento que la gente de fuera confía más en mí que con su equipo. Yo siento. Sí, bueno. Entonces, yo no les tengo paciencia con todos sus formatitos, porque nuevamente no sirven de nada. Sí, bueno, creo que principalmente con su equipo tiene el cáncer del funcionario público. Sí. Lamentablemente. Y hay unos más cuadriculados que otros, yo les digo cuadriculados doble raya, o sea, es realmente increíble. He pedido que me cambien a la monitore, así que tengo que aguantarla nomás, y ella también me tiene que aguantar, ni modo. Sobrellevar nomás. Sí, pero el problema es que al final es complicado, y cada vez que veo un correo con CITEC no los respondo hasta cuando se haya pasado un día de meditación. Bueno, nada, muchísimas gracias por su tiempo, doctora Gamboa, ha sido un placer, y de verdad nos está ayudando bastante con esto, y esperamos también que estas recomendaciones que estamos dando al fondo, bueno, a la de políticas, realmente se escuchen, porque vamos que si se lo dicen los investigadores, se lo dicen los de afuera, espero que no hicieran este tipo de reuniones varias de consultorías, y la verdad en todo este tiempo no ha habido cambio, por eso te decía, igual, ojalá que esta vez sea diferente, pero yo realmente lo veo difícil, pero bueno, la esperanza es que se pierda. Eso es lo que le iba a decir, no lo puedo parar en la noche. Nada, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.